Oye, nosotros somos los Impala Boys, Johnny Alex de la Unión Record Desde el Reinovil, directamente desde la frontera musical Desayuno, como y seno, notas musicales Amor a la música, desde los pañales Imaginando en sueños internacionales La cura perfecta de todos mis males Porque sé que nosotros estamos por encima Hoy cuentan conmigo y les pego adrenalina Porque siempre de costumbre me meto en la cabina Y cuando les meto, les doy golosina A las mamis que me dicen que yo soy un fantasioso Les meto rutina y no lo baboso Porque andamos con los que salieron desde el pozo No en quinceañeras, no haciéndolos Oye, estamos encendidos Impala Boys, Flow RT Studio J.R. de Perrado Escucha Pongo el ojo, pongo la bala No hay quien nos tire, somos Impala Empezamos en mi cuarto y terminamos en la sala Aprendido, sigo con ritmo Esto es realismo A mi nena le gusta que le meta el erotismo La gente solamente habla por hablar Dicen muchas cosas y no sabe qué pensar Queda atrás, lo mío suena interesante No le metiste duro, el asiento quedó grande Vamos de fiesta, el alcohol me manifiesta Esta noche mami quiero que conmigo sea honesta Que me diga que me quiere y que me ama Que sigo siendo el único, el dueño de tu cama Impala Boys, J.R. de Produ Escalón por escalón, vamos subiendo Oye, para, para, para Que falta un cachito más Blam, blam, kaboom Suelto la pista a la autotune No se les ve nada aunque les pongan en zoom Productor, escritor, por implante, cantante Mi ritmo es más fino y a la vez elegante Ven, persíguelo, síguelo El ritmo siempre activalo Voy a devorarte y ese será tu castigo No me digas que no quieres cuando puedes Si soy el que cumple la lista de tus placeres DJ Limas Presentando a John y Alex Los Impala Boy J.R. de Produ Oye, Flow RT, bebé Oye, esto va a sonar pa' todo el mundo No hay más 2015 Comenzó 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 Gracias por ver el video.